¡Hola, hola! ¿Cómo están? Ya le tengo que parar las desvetadas, no manches. Se me nota, ¿verdad? Dale, ya cambié de sed. Mis queridos extremos, es que en esta semana vamos a tener un video de la ya tan famosa raspotea coliteana la mujer, la gato viva, que anda más desatada que nunca. Un dominguito yo andaba bien a gusto paseándome por las calles de la ciudad de Chihuahua, luego veo como que un montonal de gente en un sonido acá... No se me hizo raro, honestamente, porque aquí en Chihuahua es muy común que hagan ese tipo de caravanas en las diferentes calles. El punto es que yo escuché mucho ¡Eh! 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 ¡Sola! 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 Dejé a cabrón que está pasando ahí y me acerqué. Y hasta aquí estaba Rasputia, pero como loca. Y como no la quise interrumpir, pues únicamente le grabamos un videíto. Espero que les guste. Para todos los que les encanta ver Rasputia Coliteana, nombre. Ahorita anda, pero desatada. Ya la aprendió hasta el tuerque. Creo que yo también. Una disculpa muy grande si no soy video la semana pasada, pero es que por las cuestiones de todo lo que pasó en Ciudad de México, ya saben, este terrible suceso del sismo, del terremoto. Así es que mejor ocupé toda esta semana y todo ese tiempo en organizar diferentes eventos, concursos, centros de acopio, estarle moviendo muchísimo en redes sociales para apoyar a la gente damnificada por este sismo que ocurrió en Ciudad de México la semana pasada. Por eso fue que no soy video, dije mejor me ocupo en algo que valga la pena. Les prometo que ya voy a dormir mejor porque me están matando las desveladas. Si alguien sabe un remedio de cómo puedes dormir, vámonoslo aquí abajo en los comentarios, por favor. Tengo como dos semanas de que me estoy viendo a las 4 de la mañana y es como de, wey, ya, 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 ya. Les veo que el video de la semana muchos besos. Bye, bye. Quédense mucho. Salta, 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 salta. Música Hasta abajo, todavía, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. ¡Sola! 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 ¡Gracias por ver!